¡Uy! ¡Tibieron a la huacaína! ¡Melissa y Brenda! ¡Muy bien! A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! Es... es... eric... de... de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Eric! ¡No! ¡Eric, él era! ¡Sí! Puede ser Eric Sabater también. ¡Ay, pobre la carita de Brenda! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Taban a dejarle el mismo color de su pelo! ¡Uy! No valió el punto de Melissa porque no embarró. ¡Punto para las cobras! Por buena gente, Melissa. Se enfrentan ahora Patricio y Hugo. Me tienen que decir... ¿Qué es esto? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Una pecera! ¡Un televisor! ¡Sí! ¡Bien hubo! ¡Una pecera! ¡Ahí está tu pecera! ¡Ahí está tu título de mejor guerrero! ¡Qué buena! ¡No te hace gozada! Tienen que ver bien, chicos, ¿ah? ¡Muy bien! A la cuenta se enfrentan Melissa y Michelle. Tres, dos, uno, ¡va! ¡El Chavo del ocho! ¡Sí! ¡Uy! 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 Se sintió un tufillo de rabia Algo, algo se sintió Se enfrentan ahora Ignacio y Pesaresi A ver A la cuenta de 3, 2, 1 Va Aguanta, 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 aguanta No vale Punto para Ignacio Y ahí está la Cobra Blanca La van a dejar amarilla A ver Para allá, para dónde Ah, mira Punto entonces Se enfrentan ahora Nathalie y Callaza Vamos, vamos, Yaco A la cuenta de 3, 2, 1 Va ¡Elefante! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Oh! Se enfrentan ahora Facundo y Sebastián ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Ah, pobre, guacho! ¡Vamos! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Va! ¡Timoteo! ¡Sí, Timoteo! ¡Le pusieron a guacho junto! ¡Timoteo! Tranquilo, tranquilo, guacho Tranquilo, no, no No, guacho, tranquilo ¡Oh, yeah! ¡Vamos, guacho! Se enfrentan ahora Corina contra Quina Sale una imagen de cabeza A la cuenta de 3 tienen que decirnos qué imagen se trata La que apreta el botón primero tiene la opción de responder Muy bien A la cuenta de 3 2 1 ¡Va! ¡Uy! ¡Me quemó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se enfrentan ahora Laura e Ivana A la cuenta de 3 Tres, dos, uno. Mano atrás. Escúcheme, chicos. Pesaresi ya demostró que sí suena cuando tocó primero. De nuevo. Tres, dos, uno. ¡Va! ¿Qué haces, Ivana? ¡Punto para Laura Espoia! Y los leones lo mueven así. Y los leones lo mueven así. No va para que salga la imagen. No va para que apetece el botón. ¡Cheque, cheque, 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 chequea, cheque, cheque, cheque. ¡Baleó! ¡Ahora a Ivana le tira a Laura! Se pasó de buena gente Laura. Y el punto es para las cobras. Y este le tira bien. Laura se pasó de buena gente. Le rompió el tabique. Tampoco vale este... No valió tampoco el divana. Dicen que si vuelven a fallar de esa manera, ninguna va a jugar por la moto Yamaha. Vamos. Se enfrentan ahora. Yaco y Acereto. A ver. A la cuenta de tres, dos, uno, ¡pa! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El animal que come bambú, el oso panda. ¡Sí! ¡El tiburón! ¿Otra vez? ¡No! ¡Qué delicado! ¡No, no! ¡No! ¡Tiburón a la huancaina! Sheila y Angie. Ahí está, el pato Lucas. A ver. Tres. Manos atrás. Dos, uno, ¡pa! A ver. ¡Macho Pichu! Sí, sí, macho Pichu. Soy loca con el tiro, loca, loca, loca. Soy loca con el tiro, loca, loca. ¡Vamos! Soy loca con el tiro, loca, loca, loca. Soy loca con el tiro, loca, loca. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace la loca? No. ¡Uf! Menos mal que son... Menos mal que son amigas. Gracias a Dios. No. No. Se enfrentan ahora la revancha de las dos. Laura e Ivana. ¡Ja! La que no embarra, no va por la moto, ¿ah? Aclaración, chicas. El 3, 2, 1 no es para petar el botón, es para que salga la imagen. Vamos. Tres, dos, uno, ¡va! Michael Jackson. ¡Sí! ¡Brillante! ¡Uy! ¡Uy! No, no, chicas, chicas. No, chicas. Tiene que... Laura, vamos. ¿Qué cosa? ¿Quieres reclamar? ¿Qué quieres reclamar? ¿Qué? Por estas pestañas tengo que hacer un reclamo. Mati, Ivana hizo esto. A ver. ¡No! Sheila estaba parada del costado también cuando jugaron. No, vamos a... No vamos a jugar. Ese reclamo es... No. A ver. ¡Uno, va! Michael Jackson. ¡Sí! ¡Brillante! Ese es muy bueno. El audio llegó primero que la imagen. El problema es el delay. Ahí estás. ¡Uno, va! Michael Jackson. ¡Sí! ¡Te lo regresó a su sitio! Otra, otra vez, otra vez, otra vez. Vamos. No pueden sacar la mano. Atrás, atrás. Tampoco te puedes parar de costado. Así, así. La mano atrás. No, atrás, atrás. Así, atrás. Atrás, atrás, Ivana. Vamos. Tres, dos, uno, va. A ver. Sacó antes. Torta para las dos. Primero Ivana a ti y después tú a ella. Vamos. ¿Qué pensarán los niños de Lina Biff? Sí, pobrecitos. Vamos. Primero tú, Laura. No. A ver. Súper delicadas. Le rompió la cara. Y le rompió el corazón a los niños de Lina Biff. Se enfrentan Melisa y Brenda. Tres, dos, uno, va. María Pia Copelo. ¡Sí! Brenda, recuerda que tienes que ensuciar, ¿verdad? ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Punto para las cobras! Se enfrentan ahora Patricio y Hugo. Patricio y Hugo. Manos atrás, chicos. Manos atrás. A la cuenta de tres, dos, uno, va. ¡Buena silla! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Y ahora le tocó a Huguito! Péinalo, péinalo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Primero le dijo llorón. ¡Uh! ¡Se van a enfrentar ahora! ¡Choque de ventanilla! ¡Vamos! ¡Manos atrás, chicas! ¡Tres! La imagen sale de cabeza. ¡Dos, uno, va! ¡Uy! ¡Shaki! ¡Sí! ¿A dónde va, Michelle? ¡Ahí se menea, se menea! ¡Michel, ¿dónde va? ¡Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Sí! ¡Tenemos canjas para pestañas! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, va! ¡No, Michelle, Michelle! ¡Oh, oh, oh! ¡Echale! ¡Voy a ser delicada! ¡Dijo, me! ¡Oh, oh, oh! Todavía le dijo, no te preocupes, vas a ir suavecito. Acompáñenle, Michelle. Viene el tiburón acereto con Eric Zabater. Vamos. Tres, dos, uno, va. Uy, ¿qué es? ¿Qué es? Ese es un auto. ¡Sí! ¡Increíble! ¡Bárbaro! ¡Qué capacidad de deducción! ¡Qué observador! ¡Qué increíble! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh, el copete! ¡El copete! Se enfrentan ahora Natalie Callaza. Tres, dos, uno, va. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy loca, copete, grá. Shakira, Shakira. ¡Sí! Cachaza, otra vez. Ya, pues, cachaza. Soy loca, copete, grá. Dos. Dos. Se enfrentan Ignacio y Pacundo. Vamos, guacho. Vamos, guacho. Tranquilo, guacho, tranquilo. A la cuenta de tres, dos, uno, va. Sopló Sheila Punto para las cobras El guacho le tira la torta El guacho le tira la torta Vamos guacho No, Ignacio Para que vean Cómo puedes perjudicar a tu compañero No es una torta de chocolate Ahí está Toma tus cinco estrellas Se enfrentan ahora Corina y Kira A la cuenta de Tres, dos, uno Va Vamos a repetir Vamos a repetir Otra imagen Chicas, que salga la imagen primero Tres, dos, uno Va Eh, este Fantasmita Está bien, es un fantasma Sí Si tú, si tú ¿Qué es lo que te gusta? Si tú, si tú, si tú Calera, calera, calera Calera, calera, calera Si tú, si tú, calera, calera, calera Si tú, calera, calera, calera ¡Suscríbete!